Y digo yo, ¿cómo puede estar una persona en Moscú 20 días y no haber comido caviar? Estamos en el Barolo, Chapaevsky Lane, number 2, al lado del Triumph Palace. Amiga, ¿cómo es posible, how possible, how possible, how possible, how possible... Y Cruz Tuyo. Y Cruz Tuyo. Bueno, bueno, y el Barolo. ¿El caviar? ¿Qué es esto, por Dios? Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Esto es caviar, de verdad? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Super calidad? Sí. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto juntos? ¿Esto es mantequilla? Mantequilla. Sí, mantequilla. Con pan, mantequilla y también caviar. ¿Y esto? ¿Cómo se come esto? A ver, a ver, ¿dónde cae? El Barolo, Chapaevsky Lane, number 2, al lado del Triumph Palace. A ver, a ver, mantequilla, sí. No, no, no. ¿Cómo no? Caviar. Super calidad. ¡Super calidad! Barolo, ¿esto es Barolo, no? Sí. Ven, para mí. No, este caviar... ¡Oh! Madre mía, ¿cómo está esto? Madre mía, ¿cómo está esto? Madre mía, ¿cómo está esto? ¡Dios mío! Este es para ti. Impresionante. No, este, este es solo tú. ¿Otro? Otro para ti, Rafael. ¡Caviar! ¡Impresionante! ¿Cómo está esto? Entonces lo que yo me como en Madrid es otra cosa, ¿no? De Madrid, cuando es caviar, es... ¡Ah! ¡Mine privisidad! Es otra cosa, ¿no? Ya sabía yo que me estaban engañando. Ya sabía yo que en el supermercado de Madrid me estaban engañando. Impresionante. Impresionante. ¿Tactaré los conmigo también? ¡Qué malo! ¡Uh! ¡Tremendo! Bueno, pues así fue como yo me aficioné al caviar. ¡Madre mía, ¿cómo está esto? ¡Madre mía, ¿cómo está esto? Impresionante. ¡No! 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 ¡No!